Conservación ex situ de árboles nativos de importancia forestal del noroeste argentino Es un proyecto a cargo por la profesora Galindez Guadalupe La investigación busca encontrar una solución frente al avance agropecuario en estas regiones Ya que la tala de árboles y la forestación está acabando con la biodiversidad de árboles únicos en Sudamérica En el noroeste argentino existe una biodiversidad de plantas y árboles a nivel continental Sin embargo, esto se ve afectado por la gran tala generada por la ocupación de campos agropecuarios El proyecto busca recolectar la información necesaria de estas especies Con el fin de conservar la biodiversidad que existe en un banco de geroplasmas El proyecto tiene como fin poder mantener la biodiversidad de estas especies Y poder hacer frente a la deforestación en el NOA Para esto, los investigadores que ya cuentan con la información precisa y necesaria Buscarán los lugares y condiciones climáticas en donde puedan comenzar con el proceso de reforestación Y así poder garantizar a un futuro la biodiversidad en el noroeste argentino ¡Gracias!